Mi entera, he matado y no le faltaron mal. Vamos a ir para el cartón. Le falta uno, es importante. ¿Le falta medio? Bien, es importante. Medio estaría bueno. ¿3, mía? ¿10, mía? ¿10, mía? ¿10, mía? ¿10? ¿1, 2, 3, 4? Pero de un modo que no se lo contan mejor. ¡1, 2, 3! Muy bien, seguimos, seguimos, número. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. ¿Hola y gato? Muy bien, seguimos, seguimos Próximo número que está saliendo en este bingo Nos arrimamos ¿Cuál? 56 56 Este número que salió es 56 Y nos vamos arrimando de a poquito hacia el cartón completo 25 25 25 2 y 5 Es el número que sale 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 Por favor, la tenés toda la Muy bien ¿Cómo? ¿Perdón? Pero el que quiera Bueno, para mí me faltan 12 ¿12? ¡Más! Bien Pero no se nega que me faltan 13 Se valora esfuerzo 45 45 45 45 ¿Estás seguro que las bolillas que están anotadas acá están ahí? No, esa es la gracia ¡Ah! Bueno Estas bolillas son de otro juego ¡Ah! Ahora salgan las bolillas, las ponen entre vueltas y ponen a revolver Se hubiera aclarado, Daniel No, tenemos que anotar hasta las 4, si no, ¿qué hacemos? No, está bien, está bien Número 45 45 A ver, y nos vamos arrimando el cartón Nos vamos arrimando el cartón Número 12 1, 2, el 12 Sí, muy bien Sí, dale Pero me bajo el megáforo por las uvas No decíla nomás Decíla, decíla ahí nomás Que es entre nosotros Para que me centré la uva ¡Esa es! 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 Era algo con un costurero El coser algo Pero no estaba bien bordo Después de la noche se los paso todos por... ¿Se les cosía algo? Sí, era algo con un costurero El coser algo No me acuerdo Hay un suicidio, ¿no? El suicidio es visible Dije que lo sabía Pues madre